CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática para América Latina. Hoy presentamos el webinar que realizado Huawei denominado Huawei Developer, donde dieron a conocer cómo Huawei está haciendo que el comercio electrónico vía streaming sea más fácil, eficiente e inmersivo que nunca, para ayudar a minoristas, empresas y desarrolladores a cumplir sus objetivos a través de innovadoras tecnologías de los Huawei Mobile Services o HMS. A continuación, veremos las imágenes del webinar por nuestro portal TV. Ya que a través de nuestro programa de live streaming diario, hemos obtenido una gran cantidad de feedback y opiniones muy interesantes de nuestra audiencia a nivel global, lo cual ha llevado a un alza en la demanda de este tipo de eventos y un incremento rápido de las ventas, tanto en China como en los mercados internacionales. Con una experiencia más entretenida e inmersiva, debido a la confianza entre la audiencia y el presentador, el live streaming es muy superior al e-commerce tradicional en términos de conversion rate. Por ejemplo, el conversion rate de la ropa femenina en live commerce puede llegar hasta el 21.2%. Eso es tres veces más de lo normal. Por otro lado, otros tipos de productos como el maquillaje, la ropa masculina o la electrónica, el ratio de conversión es también bastante más alto. Especialmente en la actualidad, con un gran número de marcas y de plataformas de e-commerce adoptando el live streaming como forma principal de promoción, vemos un aumento muy rápido de la cuota de mercado de este tipo de canales. Le damos una gran importancia en Huawei a vuestras necesidades. Y para poder encontrar los factores principales que afectan a la promoción del live streaming, hemos organizado una encuesta con más de 120 vendedores. De ella, el 68% de esos vendedores está dispuesto a aprobar el live streaming en e-commerce y el 78% de ellos prefiere hacer live streaming en apps de e-commerce en lugar de en otras. Como ha dicho Amelie Marie de eFast, la pandemia está forzando a negocios a adoptar plataformas digitales como el live streaming y puede ser una oportunidad única para las tiendas al tener un nuevo canal de ventas y evitar quedarse atrás. También Larry Lynn de Saful mencionó que los vendedores internacionales no están familiarizados con el live streaming y incluso a pesar de ello, muchos están entrando en esta industria. Teniendo en cuenta esta tendencia, Huawei continúa innovando en HMS para proporcionar experiencias más ricas y mejores conexiones entre el e-commerce y nuestras vidas. Nuestro objetivo es empoderar a cada vendedor para poder convertirse en una futura estrella y ello necesita de los esfuerzos conjuntos de nosotros y de vosotros. Sin embargo, muchas empresas de e-commerce pueden encontrar muchas dificultades cuando intentan utilizar live streaming debido a que los requisitos técnicos para ponerlo en marcha son altos. El primer reto al que normalmente nos enfrentamos es adquirir una audiencia lo más grande posible para alcanzar nuestros objetivos de ventas. Lo cual puede ser difícil sin ser un influencer de primer nivel. El segundo reto es que la operación del equipamiento necesario es normalmente compleja y costosa. Por ejemplo, aquí en B-Mall, el equipamiento usado costaba más de 44.000 euros. Ellos sin mencionar la habilidad técnica requerida para operarlo, dificultando la ejecución. Por otro lado, de intentar hacerlo con un smartphone normal, el resultado sería una experiencia de muy baja calidad que no podría satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Hablando sobre la experiencia, ese es también, sin duda, otro de los retos a los que nos enfrentamos cuando hacemos live streaming. El congelamiento de los frames en pantalla y una baja velocidad de red pueden eliminar el deseo de la audiencia de comprar y hacer difícil de retener a los espectadores. Hoy en día, para armar un estudio profesional, necesitaríamos un set complejo de equipamiento y de asistentes. Al menos dos cámaras profesionales, una estación de transmisión y equipamiento de sonido, tres asistentes para poder operar los dispositivos y un set específico para cada show. Suena realmente costoso y de alta tecnología incluso para mí. ¿Y si podemos ofrecer una alternativa premium y a la vez asequible, con menos asistentes, más flexibilidad y aún más fácil de operar? Bueno, HMS es realmente esa alternativa. Los HMS de Huawei son los servicios exclusivos de nuestra compañía para proveer servicios básicos a los smartphones, tales como almacenamiento en la nube, la tienda de aplicaciones, plataforma de pagos, etc. HMS es el equivalente de los GMS de Google. Basado en HMS, Huawei ha desarrollado exclusivamente una solución mejorada de transmisiones en vivo para el comercio electrónico. Así que vamos a ver cómo pueden hacer estas transmisiones en directo más divertidas y fluidas. ¿Todavía te preocupa no tener un segundo slot o un buen fondo en tus vídeos? ¿Estás luchando contra la baja fluidez y claridez? Huawei resolverá todos estos problemas por ti. Démosle la bienvenida, David, para que comparta con nosotros alguno de sus ejemplos al respecto. Gracias, Rafa. Hola a todos. Mi nombre es David Moeno. Soy director de Relaciones Públicas para Huawei Consumer Business Group en América Latina. Como acaba de mencionar Antonio, actualmente enfrentamos una serie de retos incluyendo experiencia y costos. Para este segmento me da mucho gusto presentar nuestra solución de estudio de transmisión de siguiente generación impulsado por tecnología. El cual es mucho más simple, rápido y eficiente en cuanto a costos. Además de brindar una experiencia más inmersiva. De entrada, con solo un smartphone, una cámara externa y unos cuantos clics podemos fácilmente comenzar a controlar una transmisión de vídeo en vivo desde múltiples ángulos. Segundo, en lugar de utilizar una escenografía física, los fondos digitales pueden ser cambiados en tiempo real para adaptarse a cada escenario específico. Y por último, pero no por eso menos importante, es posible brindarles a los consumidores una experiencia mucho más fluida de streaming, la cual impulsará considerablemente la decisión de compra. A continuación, les presentamos un excelente vídeo para mostrarles esta solución de nueva generación en acción. ¡Vamos a verlo! Hey, guys! Welcome back to my channel. Are you seeking a live streaming solution with reasonable investment and premium quality? Well, here you go. Trade chaos for efficiency. Complexity for simplicity. and restrictions for freedom. With the new Huawei live streaming e-commerce solution. Hi, guys! Welcome back to my channel. This guy! The size of this guy. Benefit from countless backdrops. And bring your customers to the place of their dreams to deliver the most immersive shopping experience possible even while being indoors yourself. Hey, guys! Welcome back to my channel. Look who I have here! Also, enjoy a new level of flexibility and work with different shooting angles to stage your product the best way possible. Thanks to unique second camera options. You can easily handle with one finger and your Huawei smartphone. Al realizar una transmisión en vivo, es muy común que el proceso se vuelva caótico. Es muy fácil enredarnos con cables cuyo único propósito es el conectar todo tipo de cámaras y equipos profesionales de la transmisión. Y cada vez que el conductor se mueve saliéndose un poco de la toma literalmente todo el equipo de producción tiene que seguirlo. Ahora, tenemos una forma totalmente nueva de hacerlo con un método ultra portátil y de fácil acceso. Lo único que necesitamos es un teléfono inteligente y una cámara deportiva o una action cam. Al tener la posibilidad de cambiar de una cámara deportiva a una panorámica con un clic desde un teléfono móvil le permitimos al anfitrión o al talento el ser más creativos con la transmisión de video en vivo. Además de mostrar productos desde distintos ángulos y mantener al público completamente atento a la transmisión. En este momento pueden probar varios modos versátiles de grabación con su dispositivo móvil vía Live.me, Likey o Huawei MeTime además de utilizar cámaras de acción como la Drift o cámaras panorámicas como la Alcidae AI. Muchos más modelos serán incluidos en un futuro cercano. Estoy seguro que ha notado el poder inmersivo de los fondos digitales que mostramos en el video de hace unos momentos. Será mucho más fácil para los consumidores el adquirir productos dentro de una experiencia de compra con este nivel de inmersión. Por ejemplo, la ropa deportiva combina naturalmente con una cancha de fútbol y en el caso de un edificio corporativo o de oficinas lo más apropiado es la vestimenta formal para el trabajo. Estos fondos virtuales realmente ayudan a estimular la imaginación del consumidor al mostrar a los productos en el contexto adecuado. Gracias al procesamiento de fondos en tiempo real los talentos y anfitriones pueden cambiar dichos fondos para cumplir con distintas necesidades comerciales en cualquier momento reduciendo el costo de utilizar por supuesto escenografías profesionales para cada una de las transmisiones aumentando considerablemente la eficiencia de la producción. Pueden ver en este momento esta función en acción al utilizar Live.me Sin importar si una venta es online o offline hasta ahora no había existido una forma para que los consumidores pudieran ver la estructura interna y el detalle de fabricación de un producto incluyendo su calidad y nivel de integración. En este verdaderamente impresionante video pueden ver una transmisión en vivo de comercio electrónico con tecnologías de realidad aumentada con el fin de mostrar muchos más detalles del producto. Queremos que la realidad aumentada sea una tecnología de uso común para cada vendedor y que sean capaces de adoptarla con facilidad para sus negocios. Somos capaces de fusionar al mundo virtual con el mundo real durante las transmisiones en vivo específicamente al momento de mostrar los productos de acuerdo a los intereses de los usuarios mientras que los vendedores muestran a sus productos con un mayor contexto. Esto en múltiples escenarios y de una forma mucho más visual. Los espectadores como nosotros podemos fácilmente entender las ventajas y la propuesta de valor del producto especialmente cuando se trata de dispositivos electrónicos o incluso de vehículos. Basándonos en el principio de la vista nace el amor la tasa de conversión por lo tanto debe aumentar considerablemente. El día de hoy nos enorgullece anunciar que los desarrolladores podrán integrar las avanzadas capacidades de realidad aumentada a la creación de contenidos 3D por medio de una herramienta llamada Reality Studio con el fin de simplificar el desarrollo de la realidad aumentada mejorar la eficiencia y enriquecer rápidamente los contenidos. Esta herramienta ha sido ampliamente utilizada en cámaras de realidad aumentada de Huawei y los invitamos a probarla a partir del día de hoy. Que la imagen se congele durante una transmisión en vivo puede resultar en una grave pérdida de atención por parte del espectador. Se pierde totalmente lo envolvente de la experiencia reduciendo el deseo de compra por parte del consumidor. El promover el consumo es un asunto delicado sin embargo estoy seguro que uno de los factores más importantes que afectan esto es la velocidad de internet ya que el adaptarse correctamente al manejo de una velocidad baja de conexión es de vital importancia como pueden ver en este video. Basándonos en nuestros años de experiencia en la creación de redes 5G para operadores y tecnologías de Wi-Fi hemos podido brindar un aumento en el ancho de banda una baja latencia y una alta confiabilidad a los usuarios asegurando experiencias consistentes y libres de interrupciones durante las transmisiones en vivo y en video. Los teléfonos móviles pueden detectar de forma inteligente el estado de una red inalámbrica en tiempo real y así ajustar el comportamiento de la aplicación con respecto a la red. Además un canal de mayor calidad será automáticamente seleccionado para prevenir la interrupción en el servicio cuando una red es inestable. Este nuevo avance ha sido posible gracias a un modelo predictivo de calidad en las redes que puede ser utilizado para realizar de forma anticipada un almacenamiento en la memoria caché al momento de ver videos previamente grabados. Gracias a esto hemos podido brindar comunicaciones de alta calidad y duraderas además de una experiencia envolvente a nuestros consumidores. El día de hoy lanzamos nuestras capacidades avanzadas. Los cuatro increíbles adelantos tecnológicos son el poder cambiar vistas y tomas por medio del DV Kit fondos virtuales en tiempo real gracias a High AI nuestra inteligencia artificial transmisiones en vivo naturales en alto rango dinámico o HDR por medio del Camera Kit y capacidades fluidas de transmisiones en vivo o streaming por medio del Wireless Kit. El siguiente paso será el brindar una variedad de funciones que simplifiquen considerablemente la experiencia de uso. Comenzando en Q4 de este año brindaremos streaming en video dentro de las aplicaciones por medio del Video Kit para simplificar considerablemente la carga de trabajo al momento de realizar transmisiones en vivo por medio de aplicaciones móviles. Nuestro motor de realidad aumentada o AR Engine será capaz de mostrar más detalles de los productos con la ayuda de la herramienta Reality Studio. También ampliaremos el soporte de cámaras de terceros además de habilitar a los teléfonos móviles de Huawei para ser utilizados como cámaras secundarias lo que significa que con solo dos smartphones de Huawei en la mano ustedes podrán realizar transmisiones en vivo con calidad premium desde cualquier lugar en cualquier momento. Además de este webinar publicaremos un reporte para demostrar todas las tecnologías únicas y de vanguardia que estarán al alcance de todos tanto en el sitio web como en la plataforma DevHub. Muchas gracias es todo por mi parte y ahora quisiera regresar con Rafa para que podamos aprender más sobre cómo trabajaremos de la mano con los desarrolladores para definir el futuro de las transmisiones en vivo para el comercio electrónico. Ahora echemos un vistazo al plan de innovación de Huawei para las actividades de comercio electrónico anteriores. En los últimos años según las estadísticas relevantes hay varios tipos de planes y proyectos de incubación de innovación de comercio electrónico en China que transforman dirigen y absorben una serie de logros científicos y tecnológicos. La práctica muestra que el establecimiento del sistema de incubación de la innovación es una medida importante para promover el desarrollo industrial y la construcción del sistema de incubación de la innovación. sienta las bases para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el crecimiento de las empresas. Entonces invitemos a Antonio a mostrarle sus planes y la rica configuración y recursos que tiene para ofrecer. Hola de nuevo vamos a presentaros ahora el programa piloto de cooperación de Huawei. Este programa de larga duración está diseñado para ayudar a la creación de la siguiente generación de apps y servicios innovadores. y es una gran oportunidad para modelar juntos el futuro. Está abierto a todos los desarrolladores especialmente a aquellos inspirados a construir soluciones de live streaming más avanzadas y más accesibles. Aún más importante damos la bienvenida a nuevos enfoques sobre cómo se puede desarrollar en el futuro el live streaming para e-commerce. Para ello la idea de Huawei es financiar a cinco socios seleccionados con Banggood ya confirmado como el primero de ellos. Para empezar a explorar y desarrollar con nosotros lo único que tienes que hacer es enviarnos un email a globalbd arroba huawei.com Estamos deseosos de descubrir el futuro del live streaming para e-commerce y ver todas esas ideas convertidas en realidades. Con una red de desarrolladores de más de 1.4 millones entendemos la importancia de una colaboración a largo plazo incluyendo también en marketing. Para apoyar mejor a los desarrolladores de e-commerce que se unan a la familia de e-commerce de Huawei a superar los retos de crecimiento tenemos una gran cantidad de recursos a nuestra disposición incluyendo la Huawei App Gallery los smartphones de Huawei canales locales de marketing y ventas y por supuesto soporte técnico individual dedicado. El marketing dirigido importa y podemos ayudarte a llegar a los usuarios que te son relevantes a través de la App Gallery donde diferentes ventanas pueden ser usadas para visualizar tus productos y servicios. Desde pantallas Splash para ofrecer un CTR alto banners superiores para ganar exposición o una página dedicada donde los usuarios reciben recomendaciones personalizadas de acuerdo con sus preferencias. Todos estos recursos tienen potencialmente una alta exposición especialmente ya que en la actualidad la App Gallery tiene una base de usuarios mensuales activos de más de 420 millones. Un gran ejemplo de cómo todas esas capacidades pueden ser usadas juntas efectivamente puede ser visto en nuestra asociación con Live.me. Durante julio Huawei Honor usó estas herramientas de promoción de la App Gallery para promocionar tres shows en directo de unboxing junto con Live.me. Estos shows no solo lograron un pico en cuanto a tráfico sino que también su GMV creció un 62% durante estos tres días. Es un honor dar la bienvenida a nuestra estrella George Radcliffe para hablar sobre su experiencia con nosotros. ¡Suscríbete! 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 Y como Anisei ha dicho antes, yo soy la primera y la única persona a probar esta nueva tecnología en Liveme y ha sido un gran placer. ¿Qué piensas de nuestro 3 día live streaming? El 3 día live streaming fue un evento fantástico para nosotros en la plataforma, y hemos tenido usuarios de todo el mundo que veamos a ver esto en la ciencias. Los usuarios fueron absolutamente blown away por esta tecnología, queriendo encontrar todos los datos y informaciones sobre cómo se pueden hacer sus manos en el teléfono, cuándo la tecnología se va a salir, y cómo se puede usarlo en primera vez. Así que fue un gran reaccionamiento de nuestros creadores de contenido. ¿Cuál es tu experiencia después de usar esta herramienta? ¿Cuál es la diferencia entre el streaming? ¿Cuál es el diferencia entre ellos? El diferencia entre ellos es que es que es que puede tomar su propia set-up y realmente llevarse su propia streaming a su nivel. Porque si eres un regular streamer y algo así, o solo tienes un móvil, la mayoría de los streamers y otros plataformas necesitan tener un montón de investimiento, un montón de tiempo y recursos, y tener un buen, increíble, creativo set-up. ¿Cómo se ve esta herramienta en la aplicación en la aplicación de la streaming? Hay muchas formas de hacerlas que los broadcasters pueden usar para su su setup. Podemos tener un poco de background, con lo que quieres, con lo que quieras, 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 con lo que quieras en el de la pantalla. Esto es todo lo que necesitas. El dispositivo que estamos usando es el Honor 30 Pro Plus, y esto es todo lo que estamos haciendo. No hay un gran set-up, como lo que vimos, no hay un gran screen de la pantalla. Es todo lo que hicimos en la palma de la pantalla. ¿Cuál es el futuro de la plataforma de la plataforma de la plataforma? Hay muchas formas de hacerlas de la plataforma de la plataforma de la plataforma y también pueden incorporar esta tecnología y también incluir la plataforma de la plataforma. Así que no solo ayudas a los contenidos de la plataforma de la plataforma, de la plataforma de la plataforma. Pero también, como un mejor y mejor y mejor para los contenidos de la plataforma para que puedan showcase este producto o brand de la plataforma y lo que puedan tener. Rather de tener que constantly poner cosas en la pantalla como un signo que dice esto. Así que puedes tener que siempre que sea dominante y presentable en el background. Por ejemplo, si quieres decir, oh, we're currently doing a massive sale on elephants. We always have like an elephant in the background showcasing. You know, so it's very hands free and stuff like that. If you've set up prior to your broadcast, like these images and the setup that you want to have, it's so easy for you to select and pick which background and stuff that you want to have that's going to best execute what you're wanting to try and do. I think that's great. Yeah. Thank you, George. Thanks, George. Obviamente, Huawei es famoso por lanzar algunos de los mejores smartphones del mundo año tras año, por lo que tenemos a nuestra disposición una genial vía directa a nuestros usuarios globalmente, al tener más de 650 millones de usuarios de smartphones de Huawei. Esto significa que podemos promocionar tus productos a esos usuarios a través de un número de medios diferentes, como por ejemplo, wallpapers, la app de video de Huawei, notificaciones push e incluso una carpeta de apps preinstaladas que existe en cada dispositivo. Trabajando con nosotros es posible tener a vuestra disposición estas herramientas y más. En nuestra colaboración con Kumu, una app filipina local de live streaming, hemos podido demostrar las significativas ventajas que existen cuando juntamos el ecosistema de servicios de Huawei y el ecosistema de hardware, donde promociones conjuntas de la app gallery y dispositivos de Huawei inspiraron un millón de visualizaciones en sólo quince días. El CEO de Kumu, Roland, nos explicará más al respecto. Hola, mi nombre es Roland y soy el CEO de Kumu. Somos una aplicación de live streaming para Gen Z y Millenials aquí en las Filipinas. Kumu fue lanzado en febrero de 2018. Somos una plataforma de comunidad para que se pueden pagar para que se tornó a live streamer, para ganar ganas, para ganar ganas, y para ganar ganas. Y también puede ganar ganas por participar en las promociones que se realizan en Kumu. O sea, puedes jugar, 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 y básicamente hay muchas live streams con la comunidad que tiene que hacer. Meeting y chat con tus amigos, o personas que han sido realmente... Ya sabes, básicamente, newcomers y cosas así. Y así, Kumu kicks off live streaming e-commerce como el tercer revenue stream en octubre de 2019, y estamos muy, muy emocionados por eso. Basically, it's live streaming and in e-commerce combined. And very early, we've seen conversion rates that are five to six times higher than any other e-commerce platform in the Philippines. And so as one of the top three app marketplaces globally, Huawei App Gallery became more and more popular in the Philippines market. As Kumu would like to offer the experience of go live, make friends, and have fun to everyone, we went ahead and integrated with the Huawei App Gallery as soon as we can. We joined the Huawei App Gallery since February this year, and we're doing a lot of good cooperation during the first half of the year. Huawei has supported Kumu during a communication via our App Gallery in-app resource, like top banner, flash screen, and recommended apps listed to really promote the Kumu app. After that, we really enjoyed this. It was the first joint marketing, and we started a really amazing cooperation journey with Huawei. Kumu and Huawei launched a Mother's Day campaign on May 1st, 2020, and we designed the users' virtualized GIFs. So basically, these are in-app transactions and virtual GIFs with animations, such as the Huawei P40, the Y6P, and the Huawei Watch. And I hope it helped Huawei's marketing team, because users sent visualized GIFs, and they got the chance to win Huawei devices. And we got Huawei supported through Facebook, App Gallery resource to promote the campaign as well. Basically, we had a KOL contest or influencer contest with all our live streamers. We had 15 days of activities. Paid users increased over 220%. In-app purchase revenue increased 40 times, which is higher than the revenue from Google Play, and the promotion reached more than 1 million users. And we're very excited because hundreds and hundreds of thousands of downloads have been created on the App Store Gallery, and we're really looking forward to really growing that business together. So after the Mother's Day campaign, we continuously launched joint marketing campaigns like Who Wow Phonetastic and Who Wow Mystery. And it really was a great way for the community to come together and really start doing live streamings about things that they're passionate about, but at the same time, talking about the Huawei brand. And so the Huawei opened up their online store on the Kumu platform, and we're looking forward to good results from both. Regarding the e-commerce partnership with Huawei, Huawei is the first smartphone brand to cooperate with Kumu. And Huawei is a top vendor for smartphone in the Philippines, even globally. And we definitely expect good results and benefits for both. Basically, it's a good choice and experience for Kumu to work with Huawei. We provide our own KOLs and influencers, we call them live streamers, to promote Huawei products. So Huawei also cooperates with KOLs and invites them to do a Y6 unboxed live stream on Kumu. And this kind of e-commerce cooperation really works currently and has a lot more potential in the future. So in conclusion, I think Kumu is the same with Huawei, and we would like to provide better experience for our users. We are looking forward to more cooperation regarding to technical and marketing with Huawei and further participate with Huawei's ecosystem in the future. Thank you so much. We're really looking forward. Thanks, Roland. Tenemos también la experiencia de apoyar con las formas más tradicionales de marketing, así como incluirte en nuestras comunicaciones en medios, social media, grandes eventos de lanzamiento, reuniones de clientes e influencers en redes sociales. Huawei tiene también un gran número de diferentes comunidades alrededor del mundo, como nuestro propio Huawei Dev Hub, pero también otras, como por ejemplo zonas especiales de desarrolladores de Huawei en Reddit y XDA forums. En retail, podemos ofrecer oportunidades como anuncios y promociones en nuestra enorme red de más de 71.400 tiendas de retail. Un ejemplo perfecto de cómo podemos poner todos estos elementos juntos para apoyar a nuestros socios en e-commerce puede ser visto en la primera Summer Sale de la App Gallery, que empezó este julio, y en la que nos asociamos con algunas grandes marcas de e-commerce europeas, incluyendo JD Sports, Farfetch, VP, Rakuten, Aliexpress y muchas más. Los resultados fueron geniales, con un aumento del 68% de usuarios para JD Sports, por ejemplo. En estos meses de verano, decidimos ofrecer a los usuarios de Europa la habilidad de disfrutar de descuentos exclusivos en nuestra Summer Sale en la App Gallery. Deseábamos que esta Summer Sale fuera un evento que nadie se perdiera. Mediante una campaña de marketing digital, aumentamos el awareness de nuestros socios de e-commerce y también logramos ventas en sus plataformas. Nuestros objetivos incluían visualizaciones, nuevos usuarios y ventas. Esta campaña de marketing digital fue diseñada y ejecutada por Huawei y estuvo en marcha desde mediados de junio a mediados de julio, anunciando activamente ofertas y promociones de nuestros socios de e-commerce. Fue un gran éxito. Posiblemente, lo más importante, sin embargo, es el hecho de que estamos aquí para ti, directamente presentes en 170 países. Estamos aquí para cooperar contigo, para ayudarte en los desafíos técnicos que puedas encontrar, para darte los recursos de marketing que puedas necesitar y, finalmente, para crecer juntos. Este es el primero de una serie de webinars y con él queremos demostrar claramente nuestro deseo de trabajar juntos con todos vosotros y alistar a cinco socios selectos para modelar y construir juntos una experiencia de live streaming para e-commerce. Si lo deseas, puedes encontrar más información en la web oficial de HMS, en nuestro foro oficial de DevHub y en Reddit. Así que, este es el final del seminario de hoy. Gracias por tomarse un tiempo dentro de su apretada agenda para asistir y gracias por la maravillosa presentación de nuestros colegas, así como la enriquecedora explicación de los expertos, el e-commerce en un campo importante con un gran potencial. Y en el día de hoy, Huawei les ha mostrado su acertada visión y perspectiva en este área. Espero que todos los emprendedores interesados puedan unirse a estas tendencias e iniciativas y así prosperar juntos y aprovechar recompensas. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!